Hola mis valís, les saluda su amigo el Cachillones, pues la Josefa nos compartió un video en donde andaba corre, corre en el aeropuerto para que no lo dejara el avión y detrás todos corre, corre también con su maleta. Pues vamos a dar el video, comento durante el video y también al final, así que con el video. Aquí andamos llegando al aeropuerto de San Francisco, ¿por qué nos vamos? Para Virginia, vamos a Manazas Virginia al 90 grados, este viernes, este viernes que es mañana. Vamos a hacer escala en Detroit, Michigan y de ahí volvamos a Washington DC y de ahí nos vamos a Virginia, andamos felices, bien contentos, también vamos a estar por ahí el sábado en Macon, Georgia, el sábado y ya el domingo en el Sur Carolina, primeramente yo. Mucho jales, mucho trabajo, vamos. Mucho trabajo, mucho trabajo. Hola 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 ¡Vamos a ver! jajaja me maté con tus clases de inglés no, ya no, 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 no hay cuidado con la mochila de atrás voy a hacer pasele, pasele atrás hay lugares ok 31 es 31 es vamos ya vamos del equipo de línea a Dios ya otra vez y así es lo que se parece así verdad así 31 2 3 2 3 2 2 y aから se yakas 1 2 Mi hermano, ¿eh? ¿Eres vencido? Si hay tiempo. Si hay tiempo. ¿Te lo cambio? ¿Para qué? ¿Para qué? Dice que me paga la gente. Espera, niñita. ¿Qué señor tan feo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién será este loco? Está ahí. 31F Aquí Ok, voy a meter en la posición ¿Allá? Ok, para atrás, aquí en punta Ah, déjame chequear, por favor Voy a seleccionar pie Ok, 30 minutos, ¿verdad? Ah, déjame que vaya los tres minutos Ahí, ya tengo la mochita Pásame mucho Pásame mucho Ah, ¡hueve! Ah, es muy bella Y eso está bien ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Vamos a Virginia, vamos a echar parrana en el 90 grados mañana viernes, mañana viernes Mañana viernes con nuestro perro ¿Y una vez? Déjenme acuerdo donde vamos a estar Yo también estuve con ustedes su amigo en Cachillunes Adiós Suscríbete al canal